Testigo Directo. Historias diferentes. ¿Cómo los venezolanos fabrican una nueva crema casera para poder lavar sus dientes? Tetas, como popularmente le llaman a los senos de nosotras las mujeres en Venezuela, las llamadas teticas también hacen referencia a una bolsita donde se mete comida en cantidades muy pequeñas. En esta bolsa, por ejemplo, hay 7 cucharadas de azúcar. Así como lo ven, los consumidores compran poquito. No hay dinero para más. En estas llamadas teticas venden desde harina de maíz, leche en polvo, jabón de lavar, café, azúcar, harina de trigo y aceite. Caben en el hueco de un cartón de huevos. La gente en Venezuela tiene hambre. No aguantan la crisis. Estamos locos aquí. No hayamos cómo hacer con la situación, la infracción. No hayamos cómo hacer para poder manejar esta situación que estamos nosotros pasando aquí en Manto. Emiro Atencio es taxista. Ni trabajando todo el día puede comprar comida. Está cansado de esperar las bolsas que reparte el gobierno, llamadas CLAP, que según dice, casi nunca llega. Nuestro recorrido comienza muy temprano. El Estado Bolívar le abre las puertas a Testigo Directo. El lugar donde se encuentran las grandes reservas de oro del país. Hoy, escenario de escasez y teticas. Este señor, venezolano, humilde, trabajador, habla con desespero de su situación económica. Bueno, está la situación demasiado tremenda. Esto se le fue al país, del gobierno se le fue al país de la mano. Yo lo compro mañana en 120 y para mañana vale 180. Y esto es, mira, demasiado fuerte. No puede uno manejar esta situación. Demasiado tremendo. José Rodríguez, otro venezolano guerrero, antes tenía una tienda llena de comida para vender. Ahora lleva 10 meses comercializando productos por teticas. Y así es que uno está sobreviviendo. El sistema nos ha llevado a esto y no se puede más. No, no, ya no puede. Se le hace imposible comprarlo. Entonces tiene que comprar una tética. Estamos en un callejón sin salida. El ciudadano común no logra entender la hiperinflación que corroe el bolsillo de la gente. Un jaboncito de eso en el mercado estaba a 80, 85 bolívares. Hoy amaneció a 150. Las ganancias que tú haces, por lo menos hoy tienes que llevárselas a ellos mañana. ¿Qué es lo que más se vende? El café, el azúcar, el ace, que son los productos de primera necesidad. Porciones pequeñas de aceite y mantequilla también están en la lista. Vendo tetas de aceite, de vinagre, mayonesa. Pero, ¿qué cantidad de comida hay en estas llamativas bolsitas? Por lo menos el que no tiene para comprar el kilo de azúcar, compra la tetica de azúcar. Que no, que a veces son 200 gramos, menos de un kilo, de medio kilo. El estado Bolívar, ubicado en el sureste de Venezuela, se levanta a protestar por la escasez de comida. Comida, comida y un salario justo con este pueblo. Pero estamos muriendo de hambre. En nuestro recorrido, constatamos cómo se cepillan los dientes en algunas regiones de Venezuela. Se utiliza bicarbonato y un limón. Una cucharada o dos de bicarbonato de sodio. Bicarbonato y unas gotas de limón. Te puede quedar así, te puede quedar más pastoso. En cualquier país del mundo, cepillarse los dientes es algo cotidiano. En Venezuela, no. La pasta dental no es accesible. Golpea el bolsillo por su alto costo. Si ves que te va quedando flojo, échale un poquito más. ¿Cómo están los anaqueles, los automercados en Venezuela? ¿Qué dicen los economistas? Bueno, va comprando en la medida en que su capacidad de ahorro le permita. ¿Y qué va comprando? Todo aquello que está seguro que va a costar muchísimo más bolívares. ¿Pero qué va a costar mucho más bolívares? Todo. Otro dato curioso. Tampoco se puede tomar agua de manera normal en Venezuela. En un estado caluroso como Bolívar, donde las temperaturas varían entre 30 y 40 grados, venden los vasitos de agua. Cienso verano, dos teticas. El vaso, después de ser usado, hay que devolverlo. Pues los vendedores los rehusan. Así, se la empaqueto y entonces le hago su tetica. Las teticas se han convertido en una solución alimenticia en muchas zonas de Venezuela. El estado Bolívar, con una extensión de 240.528 kilómetros cuadrados, es una de las poblaciones más golpeadas por la pobreza, siendo el estado más grande de Venezuela. Y entonces se las tenemos que vender así. Llévalos con la comida sucia. A nuestros hijos y bromas así. Lamentablemente, estamos viviendo un caos. Todo eso está carísimo. En Venezuela se dejaron de utilizar los términos kilo o libra y se cambió por solo teticas. Impresionante a lo que ha llegado Venezuela. Economía socialista. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Testigo Directo. Twitter e Instagram. Arroba Testigo Directo. Utilizando el hashtag numeral Teticas de Comida. Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!